En el día de hoy tenemos 116 casos, de esos 116 casos, 60 aparecen a partir del plan Detectar y 56 a partir del hospital. En el hospital tenemos 16 con nexo epidemiológico y 40 estamos en estudio. El total de los casos activos en el día de hoy son mil personas. Tenemos una sola cama libre el día de hoy, y bueno, es con lo que nos estamos manejando, pero bueno, siempre el paciente ingresa, si necesita asistencia respiratoria mecánica, se da la asistencia respiratoria mecánica en la guardia y después se trata de ubicar tanto la terapia intensiva nuestra, en cualquiera de las dos, o una terapia intensiva en un lugar privado. A partir del día primero se incorporan 10 enfermeros más, un total de 14 enfermeros se van a incorporar el día primero y estamos trabajando para incorporar tres camas más de terapia intensiva. ¿Cómo es el estado de salud del dirigente Anselmo Montes, que ha ingresado en las últimas horas y sabemos que está en terapia intensiva? Actualmente ingresó, ingresó con una mala mecánica respiratoria, está en asistencia respiratoria mecánica, lo tenemos en la terapia intensiva 2 nuestra y está con estado crítico y veremos cómo es la evolución de los próximos 48 horas.